Harry Styles y Olivia Wilde fueron infieles a través de WhatsApp. Kanye West engañó a King con un hombre. Y en otros casos, simplemente murió el amor, como pasó con Sebastián Yatra y Tini Stoisel. Los expertos advirtieron que el coronavirus podía conllevar a separaciones, y las siguientes celebridades pueden dar fe de aquello. Sebastián Yatra y Tini Stoisel La distancia y el confinamiento fueron los principales motivos para la ruptura de la aclamada pareja entre el colombiano y la argentina. Ambos aseguraron que el no poder verse debido a las restricciones impuestas por el coronavirus los estaba afectando demasiado. Fue por esto que decidieron no seguir juntos y terminar su relación de un año. Sin embargo, los rumores dicen que Yatra dejó a Tini porque tenía una aventura con Dana Paola. Aunque ninguno de los tres confirmó esta versión de la historia. Carl Glossman y Zoe Kravitz Tan solo 18 meses duró el matrimonio entre los actores, y es que la protagonista de Big Little Liars le pidió el divorcio a su marido sin dar mayores explicaciones al respecto. Glossman no se tomó nada bien la separación, ya que eliminó todas las fotografías junto a Zoe de su Instagram y además puso su cuenta en privado. Cara Delevingne y Ashley Benson Tras dos años juntas y una serie de altos y bajos en su relación, la modelo y la actriz decidieron dar por finalizada su historia de amor. Si bien ninguna quiso hablar sobre los motivos de la ruptura, todo indica que fue por un tercero en discordia, el cantante G.E.C., a quien se le vio con Ashley poco después de terminar con Cara. Olivia Wilde y Jason Sudikles La directora de cine y el actor decidieron terminar su noviazgo después de 10 años y dos hijos juntos. Además de sus diferencias, la cineasta tenía otro motivo para terminar su relación, uno con nombre y apellido, Harry Styles. Y es que Wilde se enamoró del cantante durante el rodaje de una película en la que trabajaron juntos y comenzaron a coquetear a través de WhatsApp incluso antes de que Olivia firmara el divorcio. Mary Kate Olsen y Olivier Sarkozy ¿Te imaginas que él o la ex de tu pareja se fuera a vivir contigo por un tiempo indefinido? Olivier no solo llevó a su ex a vivir con él y Mary Kate, sino que también a sus hijos y hasta a la madre de ella. La diseñadora no aguantó la situación y le pidió el divorcio de inmediato. Debido a que no era un trámite esencial, la petición fue rechazada por un tribunal neoyorquino. Sin embargo, Mary Kate insistió hasta que finalmente se lo aceptaron. ¿Qué hubieses hecho tú en los zapatos de Mary Kate? Si también te hubieses divorciado, dale like a este video. Si no, comenta tus razones para haber seguido con Olivia. Kelly Clarkson y Brandon Blackstock Después de una relación de seis años en la cual tuvieron dos hijos juntos, la cantante y su representante decidieron poner fin al matrimonio por diferencias irreconciliables. Esta determinación surgió después de un tiempo conviviendo día y noche juntos en un rancho que tienen en Montana. Megan Fox y Brian Austin Green Tras una década juntos, la pareja decidió ponerle fin a su matrimonio. Aunque los rumores decían que fue por una infidelidad de Megan, el mismo Brian aclaró que eso no era así y que simplemente ya no se llevaban tan bien como antes. Hace unos años, Megan ya le había solicitado el divorcio a Brian, pero finalmente se arrepintió porque iban a tener a su tercer hijo. Sin embargo, ahora la separación parece ser definitiva ya que a la actriz se le vio en actitud romántica con el cantante Machine Gun Kelly. Lily Reinhardt y Cole Sprouse Los actores de Riverdale duraron tres años juntos hasta que decidieron ponerle fin a su relación. Aunque no detallaron los motivos, sí dejaron claro que su separación había sido muy amistosa y que seguirían grabando sin problemas la quinta temporada de la serie. Kim Kardashian y Kanye West Todos sabemos que desde hace bastante tiempo que las cosas no andan bien entre la pareja. Es por esto que Kim está preparando todos los detalles de la separación, como contratar a una abogada especialista en estos temas, la misma que ocuparon Britney y Angelina Jolie. Y es que Kardashian está cansada, no solo de la inestabilidad emocional de Kanye, sino también de las aventuras que se han destapado del rapero con otros hombres. Kim quiere un mejor futuro para ella y para sus hijos, y siente que West no se lo está permitiendo, por lo que su única salida es divorciarse para volver a brillar como lo ha hecho siempre. ¿Y tú? ¿Conoces otra pareja que haya terminado en plena cuarentena? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!